Porque aquí se ha hecho costumbre, ya en estos últimos años, en sacarle colores a todo mundo, como que si ellos fueran perfectos, ¿verdad? Sobre todo esa horda digital, que es una fauna que habita en las redes, y allá hay bestias de todo calibre, unos grandes, otros pequeños, otros con la boca más grande, otros con la boca más pequeña, pero ofenden todos, ¿verdad? Esa es la característica de esta horda digital, que todos ofenden, y no se inmutan para ofender, hasta inventando cosas, y sobre todo de los ataques del ejército digital que existe en este momento, que es pagado con nuestros impuestos. Hoy la guerra se va a librar ahí, en ese mundo digital, ahí se va a librar, y esta horda digital ya está trabajando. Medio saca la nariz a alguien, y dice, yo quiero postularme para candidato. Empiezan a hacer los pedazos, empiezan a despotricar, o sea, prácticamente ellos tienen la solución de todos los problemas del país. Tienen la sabiduría en una mano, y las lunas de Júpiter en la otra. Así de poderosos se creen. Así de poderosos se muestran ahí en ese mundo cibernético. Pero este planteamiento que hace el faro, tiene validez. Tiene validez. Y que acaso es prohibido, ¿por qué acaso es prohibido unirse para buscar un fin común? Y solo porque lo dice alguien, que Arena, que el Frente, que los partidos, que son por gusto. Y aquí en El Salvador, ¿por qué no puede volver la izquierda? ¿Que acaso está prohibido eso? ¿En algún libro? ¿En alguna constitución? ¿En algún artículo escondido? Estará prohibido. O que regrese la derecha representada en Arena, estará prohibido. Personas que busquen la presidencia, personas que busquen una diputación o una alcaldía, va a sufrir. Va a sufrir el ataque indiscriminado de la horda digital, de los pseudoanalistas. Va a sufrir todo tipo de ataques porque nadie sirve, excepto la gente de Nuevas Ideas y el presidente Bukele. A eso nos enfrentamos. Aquí nadie sirve. Aunque lleve, o vaya con el apoyo de las organizaciones sociales y sindicales, que lo lleve el pueblo, no sirve. No sirve. De parte nuestra, de parte nuestra, no vamos a brindar ningún apoyo a Bukele en materia electoral. Bukele.